.com.uy Y en 7 minutos del complemento tiene la apertura del score en el pie zurdo de Marcelo Stigarribia. Puede caer el primero el Maldonado. Puede ser del Depon. Para evitarlo aparece Salvador Hichazo en la silla eléctrica. Estamos llegando a 8 del segundo tiempo. Le va a pegar Stigarribia que viene de convertir de penal. El último, si no me equivoco, fue contra Fénix en el Capurro en aquella mañana sabatina. Le va a pegar Marcelo Stigarribia. Va a llegar el 25 para darle ese balón. 8 minutos. Ahora ha sido el segundo tiempo. Arco que daría espaldas a la tribuna Colombia. En el arco salvador Hichazo. El árbitro Jonathan Fuentes que habla con el resto de los jugadores. No se adelanten porque cobra la invasión. Le va a pegar Stigarribia. Va a llegar Marcelo. 8 del segundo tiempo. Camina. Corre. Tiro. Gol. 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 El Deportivo Maldonado. Marcelo Stigarribia. Le mate fuerte, potente. Prácticamente al medio del arco donde logra manotearla Salvador Hichazo. Pero no pudo evitar que la pelota se meta en el fondo del arco. Y en 8 minutos del segundo tiempo se pone arriba al local. Pasó a ganar el Deportivo Maldonado 1. Danubio 0. Ávita, pasemos la vida más fácil. Ataca Danubio. La pelota vino para Leandro Rodríguez. Llegó a línea final. Manda al centro. Salgo Medero. Gol. 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 Gol de Danubio. Santiago Medero. Lindo golpe de cabeza entre el punto penal y el vértice del área mayor. Ahí ganó Santiago Medero. El 10. Linda jugada de Leandro Rodríguez por derecha. Llegó a línea final. El centro preciso. Y el golpe de cabeza de Medero. Para dejar sin asunto a Lerda. Y en 30 minutos del segundo tiempo lo iguala a Danubio. Ahora en el campus Deportivo Maldonado y Danubio están 1 a 1. Ávita, pasemos la vida más fácil.